Bertín Osborne viene siendo vinculado desde hace ya unos meses a una joven empresaria que responde al nombre de Gabriela Guillén. Él ha asegurado que nada existe entre ellos. Sin embargo, se dejó fotografiar en las últimas horas de lo más cómplice con la joven que es señalada como su nueva ilusión. Desde sus redes sociales, Gabriela colgó una postal tomada en el marco de un cumpleaños. La imagen la enseña muy cerca del querido Bertín Osborne, quien, como de costumbre, luce de lo más elegante. Ella, por cierto, también emana encanto con un vestidazo de tonalidad rojiza. Así las cosas. El artista ha dado pruebas de que comparte amistades y gratos momentos con la que muchos presumen es su flamante pareja. Lo cierto es que Guillén y Bertín Osborne realizaron no hace mucho un viaje por Sevilla. La también modelo, cabe señalar, ha dejado saber que podría estar interesada en el ex de Fabiola Martínez. Él, sin embargo, insiste en que son tan solo amigos. La última imagen que los muestra juntos da cuenta de que entre ellos existe plena complicidad. De acuerdo con Ola, ambos tienen un vínculo muy cercano y especial. Desde el ciclo y ahora son Soles sumaron. Confirmamos en exclusiva que el cantante y ella mantienen una relación porque hace unos minutos este programa se ponía en contacto con ella y nos confirma que Bertín y ella están juntos. Tras esa confirmación, Bertín Osborne salió a aclarar los tantos y también desde Ola, dijo sobre Guillén. Es encantadora, simpática, muy guapa y además es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte. La he visto ocho o diez veces. Y ha estado aquí en Sevilla con unas amigas suyas dos o tres veces. Punto y se acabó.